¿Cuáles son los beneficios que aportan las zanahorias? Un consumo moderado de zanahoria puede ayudarnos a regular la circulación sanguínea y a disminuir la presión arterial, por lo que es muy recomendable para nuestra salud cardíaca. Las zanahorias son vegetales saludables y deliciosos, tanto crudas como cocinadas. Se pueden obtener numerosos beneficios de incluir las zanahorias en la dieta, debido a sus nutrientes. Seguro que os habéis preguntado. ¿Qué beneficios proporcionan las zanahorias? Valor nutricional Las zanahorias están cargadas de betacaroteno, que les aporta el característico color naranja. Además aporta vitaminas A, C, B1, B2, B3, B6, B9, C, E, colina y K, y minerales como el potasio, el manganeso, hierro, calcio y fósforo. Estos vegetales están constituidos en su mayoría por carbohidratos. Asimismo se trata de una buena fuente de fibra dietética, que no contiene grasas saturadas ni colesterol. Las zanahorias tienen pocas calorías, tan solo 40 calorías por cada 100 gramos, por lo que son una buena opción de alimento saludable en una dieta equilibrada. Beneficios de las zanahorias Las zanahoras son alimentos cargados de vitaminas y antioxidantes beneficiosos. Aportan antioxidantes al organismo Las zanahorias poseen altos niveles de antioxidantes, como es la vitamina A, que ayuda a promover la buena salud general y reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón y cáncer, como el de colon, de la cavidad oral y de pulmón. Además contienen un fitonutriente llamado falcarinol, un potente antioxidante. Por otra parte, ejercen un efecto positivo sobre la visión. Además, son especialmente beneficiosos para aumentar la capacidad de la visión nocturna. El contenido en betacarotenos y vitamina A ayuda al correcto funcionamiento de las células de la retina, siendo los responsables de sus efectos beneficiosos. Advertencia Aunque las zanahorias tienen muchos beneficios positivos, comer excesivas zanahorias puede conducir a una condición llamada caroteno-dermia, apareciendo en las palmas de las manos, plantas de los pies u otras áreas de la piel, de color naranja o amarillento, debido a los altos niveles de caroteno que existen en la sangre. Es conveniente reducir la ingesta de estas vitaminas para que desaparezca este problema. Cuando se consumen cantidades excesivas de vitamina A durante un periodo prolongado de tiempo se pueden producir síntomas como nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza entre otros, y puede llegar a producirse hipervitaminosis a una condición grave que se produce debido a la acumulación de niveles tóxicos en el hígado y requiere tratamiento médico. Controlan la circulación de la sangre y ayudan a disminuir la presión arterial. Este vegetal ejerce una influencia positiva en la regulación de la presión arterial. Una vez más, las zanahorias son beneficiosas para regular la circulación del cuerpo, asegurando que el corazón y los pulmones tengan nutrientes disponibles para trabajar eficazmente. También reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y ayudan a disminuir la presión arterial, gracias al nutriente potasas succinato, que tiene propiedades antihipertensivas y ayuda a dilatar los vasos sanguíneos.